Hola, Namasté. Bienvenida y bienvenido a este nuevo vídeo en mi canal YouTube. Hoy es una clase de iniciación para el yoga dinámico. Si nunca has hecho yoga, quizás te recomiendo hacer la otra clase que se llama mi primera clase de yoga, Hatha para principiantes. Pero si ya has hecho algo de yoga y quieres probar algo más dinámico, esto es tu clase. ¿Qué llamamos yoga dinámico? Para muchas personas, como no sabéis qué es el yoga dinámico, tranquilo, Hatha o Vinyasa, no te preocupes. La idea es que enlazamos las posturas con la respiración y pasamos de una postura a otra con unas transiciones. Nada más, no tienes que saber nada más. Y lo más importante, intenta respirar suavemente por la nariz y haremos mini pausas para que puedas descansar. Empezamos sentados en los talones. Algunos la llaman una postura japonesa. Alargamos la espalda y relajamos los hombros hacia atrás y abajo. Antes de empezar el yoga, es importante llevar la atención hacia el momento presente, hacia nuestra postura, nuestro cuerpo. Intenta calmar la mente antes de iniciar cualquier movimiento. Relaja la cara. Relaja las mandíbulas. Vamos a hacer unas respiraciones juntos. Separa los brazos del cuerpo, estirando los brazos. Inhala, levanta los brazos encima de la cabeza, juntando las palmas de las manos. No hace falta mirar la pantalla. Exhala, baja las manos hacia el pecho con una larga exhalación por la nariz. Otra vez. Inhala, crece, junta las palmas. Exhala, baja las manos al pecho. Una vez más, inhala. Y exhala. Quédate con las manos al pecho, los pulgares tocando al esternón. Y vamos a cantar juntos tres veces el sonido OM. Es un mantra importante en la cultura de yoga. Sin buscarle ningún significado, intenta sentir las vibraciones de este sonido, tanto en tu caja torácica, como en tus manos, como en el ambiente. Inhalamos juntos. OM 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 No abras los ojos todavía. Sigue sintiendo las vibraciones del OM. Y dedica esta práctica a alguna intención positiva porque has tomado el tiempo de abrir tu estería de estar aquí, de probar esta primera clase de yoga dinámico conmigo. ¿Para qué propósito? Y abre los ojos, apoyamos las manos en el suelo y buscamos la postura Gattas directamente. La postura Gattas es las palmas de las manos bien abiertas con los dedos abiertos. El dedo medio está apuntando hacia delante en la misma dirección que la estería. Las muñecas están alineadas con los hombros, el ancho de los hombros y las rodillas al ancho de las caderas. Cuidado que esto no sería la postura Gattas y tampoco esta, que sería demasiado larga. Entonces, es importante desarrollar la conciencia corporal y ver cómo alineamos las caderas con las rodillas y las manos con los hombros. Empezamos con el movimiento de Gattas o Vaca. Primero buscamos la postura neutral. Ombligo ligeramente hacia adentro. No colapsamos los hombros. Alejamos los hombros de las orejas. Y ahora empezamos. Al inhalar, vas mirando delante, abres el pecho y arquea ligeramente la lumbar, pero no demasiado. Cuidado si tienes problemas de lumbar, es más apertura de pecho que arquear. Y al exhalar, baja la cabeza, redondea la espalda alta, media, ombligo hacia adentro, hacia la columna vertebral y mira hacia el ombligo. Inhala, abres el pecho. Exhala, redondea. Inhala. Inhala. Respiración por la nariz, suave. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Abre un poquito más. Exhala. Redondea un poquito más. Vuelve a la postura neutral. Inhalando. Exhala. Te quedas. Junta un poco las rodillas. Ahora vamos a buscar el equilibrio con el movimiento. Esto es la base del yoga dinámico, es el movimiento. Pero es muy importante coordinar con la respiración. Inhala, estira la pierna derecha sin abrir la cadera. Pien flex. Y el brazo izquierdo. Estabiliza primero aquí. Aleja el hombro derecho de la oreja derecha. Estabilizando. Y empezamos el movimiento. Inhala aquí. Exhala. Toca el codo a la rodilla. Y redondeando. Uno. Inhala. Alarga. Exhala. Redondea y toca. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Estabiliza. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Estira. Apoya la mano en el suelo. Controla también la salida de la postura. Cambiamos. Pierna izquierda sin abrir la cadera. Estira el brazo izquierdo paralelo al suelo. Estabiliza aquí con el ombligo ligeramente hacia adentro. Alarga el cuello. Y empezamos. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Estira. Baja la mano. Baja la rodilla. Vuelve a ajustar tu postura. Siempre se mueve un poco todo, con lo cual es importante que recuperamos la postura base. Inhala. Abre el brazo derecho hacia arriba. Exhala. Pasa debajo sin tocar el suelo. Inhala. Abre. Exhala. Hacia abajo y torsión. Dos. Inhala. Exhala. Pasa. Intenta ahora doblar el brazo izquierdo para bajar un poquito más sin tocar el suelo. Tres. Inhala. Exhala. Baja. Subala. Dobla el codo. 5. Inhala. Exhala. 5. Y volvemos. Mano derecha en el suelo. Cambiamos de lado. Inhala. Abre el lado izquierdo. Exhala y pasa debajo. Mantén el brazo estirado algún momento para las dos primeras. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Ahora sí vamos a doblar el brazo derecho. Exhala. Tres. Vamos desarrollando fuerza en este brazo. Cuatro. Y cinco. Inhala. Vuelve y apoya las dos manos en el suelo. Separa las rodillas al ancho de las caderas o más. Junta los dedos gordos de los pies. Siéntate en tus talones para la postura del niño. Frente en el suelo. Estiela los brazos hacia adelante. Las manos en copas y alarga un poquito más la espalda. Hunde el pecho entre las rodillas. Respira aquí. Es una postura de niño extendido activo. No es tan relajado. Una respiración más aquí. Apoya las palmas de las manos en el suelo. Levanta las caderas, dedos de los pies en el suelo y buscamos el perro boca abajo. Si has hecho la otra clase de mi primera clase de yoga, Hatha, te acordarás que lo que buscamos es el peso más hacia atrás y no un perro boca abajo así, sino que buscamos el peso hacia atrás. Intenta levantar las caderas, llevar el pecho hacia las rodillas, piernas ligeramente dobladas. Y puedes ir intentando pedalear tus pies sin mover los hombros, sin mover la espalda alta. Ligeramente la cadera se mueve. Y estabilizamos en la postura del perro boca abajo. Presiona bien las palmas de las manos en el suelo. Nalgas bien hacia atrás, piernas dobladas y relaja el cuello. Camina los pies hacia adelante. Deja los pies al ancho de las caderas y coge tus codos. relaja la cabeza. Puedes balancear hacia un lado, hacia el otro. Enraiza bien los pies. Y relaja los brazos, suelta bien los brazos, los hombros y la cabeza y subimos vértebra a vértebra. Y buscamos la postura de pie, de la montaña. La postura que conoces, hombros atrás y abajo. Junta los pies. Activa muslos. Activa rótulas. No abras demasiado las costillas. Costillas hacia adentro. Activa bajo vientre. Y nos quedamos en Tadasana con mirada fija. Quizás es tu primera clase de yoga dinámico, pero no tu primera clase de yoga. Es importante trabajar este estado de observación, de atención presente. Aquí estamos enraizando los pies en la tierra, respirando por la nariz. Levanta los brazos, enteras en los dedos de las manos. Y deja los índices hacia arriba. Esto se llama Kali Mundra. Analiza los pies, inhalando, y crece, y alarga. y exhala. Vamos hacia la derecha. Nos inclinamos solo el tronco hacia la derecha mientras la cadera busca hacia el otro lado. Inhala, vuelve al centro. Exhala hacia el otro lado. Intenta estirar los brazos lo que puedas, sino ligeramente doblados, pero no tenses los hombros. Inhala al centro. Cuando vuelves, activa tu bajo vientre, tu abdominal para volver y exhala hacia la derecha. Inhala desde tu centro. Exhala. Inhala. Exhala. La última. Inhala y exhala. Inhala. Vuelves al centro. Exhala. Inhala. Relaja los brazos. Vamos a hacer una postura más activa a nivel de piernas. Se llama Utkatasana, la postura de la silla. No hace falta que te acuerdes de todos los nombres, pero verás que se repiten bastante las mismas posturas en las clases. Dobla las piernas en lugar de ir demasiado hacia adelante, ligeramente hacia los talones. Cuando tengas las piernas dobladas, miras hacia abajo, deberías ver los dos primeros dedos de los pies. No bajes demasiado. Aquí estamos. Y los brazos alineados con las orejas, bajando los hombros y nos quedamos aquí. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Notas las piernas fuertes. Exhala. Dos. Ombligo dentro. Inhala. Sin arquear. Tres. Copsis hacia abajo. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Mantén las piernas dobladas. Toca el suelo con las manos. Intenta estirar las piernas lo que puedas. Si no pones más, te quedas aquí y relaja la cabeza. Si quieres intentar estirar un poquito más las piernas, sube las manos en las espinillas y estira las piernas y te quedas aquí. Postura de la pinza de pie. Apoya las manos en el suelo y lleva el pie derecho lejos atrás, lo más lejos que puedas. Si no has podido hacer un gran paso, aleja el pie poco a poco y nos quedamos en la postura del corredor. Para que sea la postura del corredor, queremos la rodilla muy alineada, totalmente vertical con tu tobillo. Y miramos hacia adelante. Respira aquí. Ombligo dentro. Alarga el cuello en postura del corredor. Postura activa. Mira lejos hacia adelante del suelo. Una respiración más. Apoya la mano derecha en el suelo. Inhala. Estira el brazo izquierdo hacia arriba. Exhala. Abraza tu pierna por debajo. Inhala. Estira. Abre. Exhala. Abraza dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cinco. Apoya la mano en el suelo y apoya el talón de atrás en el suelo. Tienes que girar un poquito el pie. Y subes. Apoya el antebrazo en el muslo. Intenta mantener bien la cadera bien abierta. Apoya el antebrazo y estiramos todo el costado, estirando el brazo, alineando el brazo con el cuerpo en una línea recta. Abres el pecho y baja bien los hombros. No colapses este hombro. Esto es una tendencia. Aleja. Y nos quedamos. Respirando. Dos. Tres. Cuatro. Notas las piernas fuertes. Y cinco. Baja las manos en el suelo hacia adelante. Giramos hacia el otro lado. Y vamos por el corredor. Las manos en cada lado del pie. La rodilla bien doblada, alineada con el tobillo. Y miramos delante. Respira aquí. Alarga y abre el pecho. Sigue respirando por la nariz. Si tu respiración se acelera en los movimientos, intenta ralentizar en estas posturas quietas. Apoya la mano izquierda en el suelo. Inhala. Abre el lado derecho con el brazo hacia arriba. Exhala. Exhala. Abraza tu pierna. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cinco. Apoya la mano en el suelo. Y apoya el talón de atrás en el suelo. Sube. Poco apoyo. Te puedes ayudar apoyando las manos en la rodilla. Abre la cabeza. Abre la cadera. Apoya el antebrazo. Estira el brazo. La misma postura que antes. Y alargamos todo el costado. Uno. Dos. Mirada fija hacia el techo o hacia tu mano izquierda. Tres. Cuatro. Y cinco. Baja las manos al suelo. Vuelve a caminar hacia el otro lado. Las piernas están dobladas. Y vamos a intentar hacer un gran paso para llevar el pie izquierdo atrás en plancha. Y bajamos directamente las rodillas. Descansamos aquí. Las caderas no están hacia atrás. No estamos agatas. Sino que estamos en una media plancha. Mira adelante. Vamos a trabajar estos brazos manteniendo el corre. El abdominal muy activo sin dejar caer el pubis. Dobla los brazos. Controla esta bajada. El pubis. Aún no toca el suelo. Aún no. Ahora sí. Se apoya. Y relaja los empenes. Mira adelante. Y levanta solo el pecho y las costillas para la postura de la cobra. Y presiona las manos para buscar tu perro boca abajo pasando por el niño. Dedos de los pies en el suelo. Y caderas arriba. Piernas dobladas. Miramos adelante. Aquí tu primer reto. Vamos a intentar hacer dos grandes pasos para volver delante. Si no puedes, haz más. Pero intenta activar tu bajo vientre para llevar el pie lo más lejos que puedas hacia adelante. Y el otro pie hacia adelante. Dobla las rodillas y sube poco a poco. Hombros atrás y abajo. Vamos a probar hacer un saludo al sol. Hay más videos dedicados al saludo al sol. Existen varios tipos de saludo al sol. Vamos a hacer el de jata. Pero igualmente es un movimiento, una secuencia dinámica. Las posturas se siguen con la respiración. Vamos a ir paso a paso. Pies juntos. Crece la postura de montaña. Hombros atrás y abajo. Ya conoces esta postura. Inhala aquí. Exhala las manos delante del pecho. Pranamasana. Inhala. Levanta los brazos hacia arriba. Crece verticalmente. No hace falta arquear. Y exhala. Vamos a buscar el suelo con la espalda recta. Cuando ya no puedes mantener la espalda recta, dobla las rodillas y toca el suelo. Llevamos el pie derecho lejos atrás. Ya lo hemos hecho en la postura del corredor. Y bajamos la rodilla para abrir un poquito más el pecho. Apoya bien las manos en el suelo y pasamos a la plancha. Ya lo hemos hecho también. Ombligo dentro. Pasa el pie atrás. Y baja primero las rodillas. Aquí en lugar de bajar solo en media plancha, vamos a intentar arquear un poco como la vaca. Y llevar el pecho entre las manos con los codos pegados a las costillas. Es más difícil si es la primera vez que lo haces. Relaja el pubis al suelo. Estás deslizando. Relajo también los empeines. Abro el pecho y las costillas. Miro adelante. No subo más. Y bajo bien los hombros. Cuida de no acabar así. Baja los hombros. Utiliza estos brazos. Utiliza la fuerza de tu espalda. Presiona las manos para llevar las nalgas hacia atrás en un niño con los dedos de los pies en el suelo. Y sube las caderas al perro boca abajo con las piernas dobladas. Mira adelante. Intentamos otra vez. Pie derecho entre las manos. Baja la rodilla detrás en el suelo. Abres el pecho. Y ahora levanta la rodilla de atrás. Intentamos hacer un gran paso para volver delante. Y relaja la cabeza. Inhala. Sube. Y cuando estás arriba, extiende piernas y brazos. Exhala manos delante al pecho. Y sigue el movimiento hasta tocar el suelo. Cambiamos de lado. Pie izquierdo lejos atrás. Pasas por el corredor mirando adelante. Y baja la rodilla del suelo abriendo un poquito más el pecho. Apoyamos las dos manos bien para llevar el pie atrás en la plancha. Baja las rodillas. Abres el pecho en la vaca. Y baja el pecho entre las manos. Desliza dejando el pubis en el suelo. Empeines en el suelo. Abres el pecho en la cobra. Alarga el cuello. Presiona las manos. Lleva las nalgas atrás al niño extendido. Y perro boca abajo. Respira. Mira adelante. De momento sigue respirando por la nariz. No hagas ninguna retención. Coordinaremos en otro momento. Ahora es importante que recuerdes la secuencia. Pie izquierdo entre las manos. Si no llegas, si te quedas aquí enganchado, utilizas tu mano y llegas aquí. Baja la rodilla. Mira adelante. Y pies juntos. Relaja la cabeza. Sube poco a poco. Crece, extiende brazos y piernas. Arriba los brazos. Y manos delante al pecho. Relaja los brazos. Cierra los ojos un momento. Descansamos aquí. Es mucha atención cuando es la primera vez que haces esta secuencia. Es importante que descanses un poco la atención. Vas mirando tu cuerpo. En esta postura de pie. Para aprender la secuencia de saludo al sol, se trata de repetirla. Puedes utilizar este video tantas veces como lo necesites. Y abre los ojos. Vamos a enrollar la espalda hacia abajo para sentarnos en el suelo. Inhala aquí. Exhala. Baja la cabeza. Estira el cuello, las cervicales. Sigue redondeando la parte alta. Los brazos cuelgan. Todavía estoy con la espalda. Las caderas aún no se han movido. Y ahora sí. Involucro la cadera. Redondeo. Bajo la espalda. Cuando estoy a mi máximo, doblo las rodillas hasta tocar el suelo. Y me siento en el suelo. Estiramos. Las piernas. Si no puedes, ya sabes que en la clase anterior de mi primera clase de yoga de Hatha, lo hemos hecho así. Ahora, si quieres, puedes probar esta versión. Inhala. Crece. Brazos arriba. Exhala hacia adelante y busca los tobillos. Inhala. Abres el pecho. Mira adelante. Baja los hombros. Y exhala. Nos pegamos y nos quedamos aquí. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Mira adelante. Estira los brazos hacia arriba. Y exhala. Relajamos. Vamos a hacer una torsión distinta. Vamos a doblar las dos piernas. En la clase anterior teníamos una pierna estirada y una doblada. Aquí hacemos tipi twist. Hacemos la torsión siempre hacia la derecha primero. Entonces abrazo mis piernas con el brazo izquierdo para girar hacia la derecha. Trunco recto. No me voy hacia atrás. Inhalo. Y exhalo. Uno. Sigo respirando por la nariz. Dos. Miro lejos atrás y bajo el hombro derecho. Tres. Observa las sensaciones de la torsión. Cuatro. Mirada fija. Cinco. Ves que hay muchos detalles que puedes cuidar en una postura quieta y tranquila. Inhala al centro. Cambiamos el brazo. Mano izquierda en el suelo. Alarga y gira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala. Vuelve al centro. Exhala. Relaja. Vamos a bajar la espalda al suelo. Mantenemos las piernas dobladas. Intenta que también tu cabeza esté en el suelo. Y los pies cerca de las nalgas. Al ancho de las caderas. Vamos a subir. Hacemos medio puente, pero primero en un movimiento dinámico. Y después nos quedamos en la postura del medio puente. Palmas de las manos hacia abajo. Brazos estirados. Pies alineados. Paralelos. Inhala. Pega tu lumbar al suelo. Ombligo dentro. Primero solo la lumbar. Y exhala aquí. Vamos a subir ahora las nalgas. Notas como el coxis está apuntando hacia arriba. Levanta. Y te quedas. Exhala. Inhala aquí. Exhala. Baja primero la espalda alta. Hasta poco a poco la lumbar toca. Las nalgas aún no. Y relaja las nalgas. Y ahora al inhalar, vas a notar como se vuelve a hacer un hueco al nivel de la lumbar. Exhala. Pega la lumbar. Inhala. Sube. Exhala. Te quedas. Inhala. Exhala. Baja primero la espalda alta. Media. Lumbar. Nalgas. Inhala. Vuelve a postura neutral con este hueco de la lumbar. Exhala aquí. Ahora vamos a subir a medio puente. Inhala. Sube directamente las caderas. Lo más alto que puedas. Te quedas aquí. Camina un hombro por debajo de la espalda. Otro hombro debajo de la espalda y quizás te quedas aquí. Los que pueden van a notar que pueden tocar los dedos y entrelazar los dedos de las manos. Primera opción. Con las manos entrelazadas te quedas. Los que pueden intentar estirar los brazos y tocar el suelo con las manos, pero ya es más avanzado. Y subimos más las caderas. Aguantamos. Notas la fuerza en las piernas, en las nalgas, el pecho muy abierto. La cérvica no toca el suelo. Última. Soltamos primero las manos. Palmas abajo. Soltamos los hombros. Y vamos bajando vértebra a vértebra, como antes. Ahora toca la lumbar. Y volvemos a una postura neutral. Junta las plantas de los pies. Abre las rodillas hacia un lado y el otro. En lugar de hacer la estrella que hemos hecho en la clase anterior, en esta hacemos subta vadakonasana. Los pies juntos y abrimos las caderas de esta manera. Una postura pasiva también. Por el peso de las propias piernas vas notando que se abren las caderas. Cinco respiraciones antes de hacer nuestra relajación final. Puedes poner las manos al nivel de las ingles y vas relajando esta zona que tenemos bloqueada con las horas sentadas. Con la ayuda de las manos tira las piernas. Junta las rodillas, plantas de los pies en el suelo. Y estira las piernas para buscar tu postura de relajación final. Los pies más ancho que las caderas. Deja caer los pies hacia los lados. Brazos a lo largo del cuerpo, pero separados. Y palmas de las manos mirando hacia arriba. Inhala aquí. Exhala fuerte por la boca. Y pega un poquito más la espalda al suelo. Suelta todo el peso. Suelta cualquier esfuerzo muscular. Relax. Descansa los hombros, los brazos. Respira naturalmente. Olvídate la respiración. Se vuelve totalmente natural, sin sonido, sin control. Descansa los hombros, sin control. Descansa los hombros, sin control. Descansa los hombros, sin control. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video